El poder del bate latinoamericano volvió a estar presente en la competición del béisbol profesional de las grandes ligas y esta vez lo encabezó el primera base dominicano Edwin Encarnación que pegó Grand Slam. Encarnación mantuvo su bate oportuno y pegó honrón con las bases llenas que ayudó a los azulejos de Toronto a vencer por paliza de 12 a 6 a los Orioles de Baltimore. Por su parte, el venezolano Miguel Cabrera volvió a estar explosivo con el bate e impulsó tres carreras que ayudaron a los Tigres a vencer 7 a 6 a los mellizos de Minnesota. Por otro lado, el toletero dominicano David Ortiz fue el único del ataque de los medias rojas que estuvo productivo al irse de 3 a 1 tras pegar su octavo honrón de la temporada. Un bambinazo de tres carreras, las que salvaron el honor a su equipo, que sigue segundo en la división este. Su compatriota Albert Pujols conectó honrón solitario el octavo de la temporada y ayudó a los angelinos a ganar 5 a 4 a los reales y conseguir el quinto triunfo consecutivo. Otro quisquellano, Pedro Álvarez de los Piratas, destacó en defensa al realizar la atrapada de la jornada.